Archelos Semeraros, el nuevo prefecto para las causas de los santos, sustituye en este cargo al cardenal Angelo Bechu, que dimitió el pasado 24 de septiembre. Era hasta ahora secretario del Consejo de Cardenales y obispo de Albano en Italia. Además, el Papa ha sumado al cardenal Fridolin Ambongo al Consejo de Cardenales. Este franciscano es el arzobispo de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Llevará la perspectiva africana al equipo de siete consejeros del Papa, que está terminando de preparar la nueva norma con la que se gobernará la Curia Vaticana. Además, el Papa les pide consejo en otras materias delicadas. Los otros miembros son el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que coordina el grupo, el secretario de Estado Pietro Parolin, el arzobispo de Boston, St. Patrick O'Malley, el arzobispo de Bombay, Oswald Gracias, el arzobispo de Múnich, Reynard Marx y el gobernador del Estado Vaticano, el cardenal Giuseppe Bertel. ¡Gracias!